CERNOS, 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 CERNOS Somos un caballo Y vamos a paro Con dulce, blanco y sangre Que nos habrá engañado Pegamos a la gente No nos parece historia Con bates y con cascos Pidemos a la gloria Que romperé los huesos Me cortaré la fresca Te aplastaré el cráneo Con mis veinte colegas ¡Vamos a la gloria! 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 Llevaban en los pies, en la ronda fuertes, veis de contra uno Y encima los dedos quedaron de duro, por iluminaban veros que les va a decir Si son las mismas goleadas en el mismo país, en el mismo bando de la misma caraña Todos mi amiguitos luchando por España Ceren los tapados, con caras compradas, con caras robadas Ceren los tapados, con caras compradas, con caras robadas En la dictadura me doy la represión, deje la justicia y su gracia el editor Son la raza y a ésta no orgulloso, pegando a la gente se siente poderoso Dicen que luchan por la libertad, pero del tene, el franco llorarán Queremos que los salvos nos suban a la chepa, hay que reaccionar, morir a matar Ceren los tapados, con caras robadas Ceren los tapados, con caras robadas Ceren los tapados, con caras robadas, en cabezas robadas Ceren los tapados, con caras robadas, en cabezas robadas Ceren los tapados, con caras robadas, en cabezas robadas Ceren los tapados, con caras robadas, en cabezas robadas Ceren los tapados, con caras robadas, en cabezas robadas ¡Gracias!